¡Ah! ¡De esta nación! ¡Y bajo sus hombros! ¡De esta exposición! ¡Y vendemos recuerdos! ¡De algo yo! ¡Porque encontré los años! ¡Y por mis pantalones largos! ¡Y me llevo la adolescencia! ¡Y las ondas de mi árbol! ¡Una ciencia de rejano! ¡Y donde perdí mi inocencia! ¡Luego me traigo en los estudios! ¡Y regreso a mi mundo! ¡Y me lo monté la adolescencia! ¡Como los que van a dejar él! ¡Solamente de pasaje! ¡Y ya se llevan una adolescencia! ¡Y ya se llevan una adolescencia! ¡Y ya se llevan una adolescencia! ¡Gracias!